Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya sabéis que tengo un compromiso muy fuerte con los jugadores free to play o los jugadores nuevos que comienzan en Magic Arena y quieren, digamos, hacerlo de la forma más eficiente posible, aprovechando su tiempo al máximo, sus recursos al máximo, su dinero al máximo, etc. Y bueno, recientemente hemos recibido una buena noticia, de estas que ocurren muy poquitas veces en Magic, y es que han regalado cosas. No suelen regalar cosas en Magic, de hecho, no suelen regalarlas porque sí, las han regalado en este caso porque hubo un problema muy grave durante las últimas semanas en Magic. No he querido hablar de ello porque era un exploit que la gente estaba utilizando. Básicamente, una combinación de dos cartas que te hacía ganar la partida automáticamente. No quise hablar de ello en ningún vídeo porque sabía que mucha gente, por el mero hecho de saberlo, iba a explotar ese exploit. Bueno, ha estado mucho tiempo, lo habréis sufrido alguna vez seguramente, lo habréis hecho incluso también, que sepáis que todos los jugadores que lo han utilizado van a ser baneados de Magic Arena. Lo han confirmado. Las suspensiones van a ir de tres meses en adelante de suspensión en juego Magic Arena hasta incluso baneos de cuentas si se ha explotado, yo que sé, para obtener algún tipo de recompensa o clasificación o cualquier cosa del estilo. Así que nos han regalado, las podéis ver ahí abajo, cinco fichas de salta a la acción. Salta a la acción yo creo que es el mejor formato para un nuevo jugador de Magic, la verdad es que es de lo mejorcito que han hecho en los últimos años en Magic. De los mejores formatos que existen para, como digo, comenzar en Magic o para aprender o también para un jugador free to play, pues para conseguir nuevas cartas en este juego. Los sobres de salta a la acción son sobres de 20 cartas. En este formato lo que hacen es darte dos sobres aleatorios de 20 cartas y con ese mazo que te sale de 40 cartas juegas, juegas un par de partiditas y obtienes una pequeña recompensa extra. De hecho la estoy tapando y lo vais a ver mucho mejor si me quito del medio, efectivamente. Me pongo aquí y lo veis mejor. Este evento de salta a la acción cuesta 1000 de oro o 200 gemas. Como nos han regalado 5 fichas debido a ese bug, han dicho bueno para compensar las molestias, ha sido un desastre realmente, ha sido terrible, ha estado demasiado tiempo activo ese bug. Bueno, el caso es que nos han regalado 5 fichitas, bueno pues con esas 5 fichitas es como si nos hubiesen regalado 5000 de oro. Cada uno de esos sobres va a contener siempre como mínimo una rara o una mítica, ¿vale? Una rara o mítica dependiendo del sobre y tal. Hay cierta aleatoriedad en esos sobres que ahora os voy a comentar. Entonces, con la primera victoria puedes jugar todas las partidas que quieras con ese mazo que te montas de 40 cartas. Pero con la primera victoria ya te regalan una carta que va a ser como mínimo poco común. También llamada infrecuente, ¿vale? Las infrecuentes son lo que ahora se llaman poco comunes pero históricamente antiguamente se llamaban infrecuentes por eso hoy es tanto la palabra infrecuente. Bueno, pues que puede ser rara o puede ser mítica, ¿de acuerdo? La probabilidad es muy pequeña de que suba a rareza rara o más aún raro que sea mítico. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Entonces, al final, merece mucho la pena. Es un evento muy bueno en cuanto a recompensas porque ¿cuánto cuesta un sobre? En Magic Arena cuesta 1000 de oro. Pues mira, por 1000 de oro te echas unas partiditas con un mazo que te has reconstruido y además con una pequeña recompensa pequeña. Pero está genial para elegir las cartas. ¿Y por qué elegir las cartas? Ahora vamos a hablarlo. Esa pequeña recompensa, echarte unas partidas, practicar, aprender. Son mazos muy sencillos, muy fáciles y bueno, eso es ideal, ¿vale? Por cierto, los mazos llevan entradas sus propias tierras básicas. O sea, están pensados para que directamente junte los dos sobres y a jugar. Y os voy a dejar aquí, debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a una página web que está bastante bien. Que es esta MTG Arenazone. Bien, en esta página web, la verdad es que todos los días publican artículos, muchos de ellos muy útiles, muy interesantes. Yo no soy súper fanático de la página web en general porque, sobre todo, los mazos que cuelgan y cómo los comentan me parece súper desacertado. O sea, no sé, pero en general la información es absoluta. Y otra de las cosas malas que tiene la web es que casi todo el contenido es de pago, es premium. Pero bueno, yo os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción a esta página en la cual nos dicen, nos hacen un resumen, que por cierto, creo que el resumen también está publicado de forma oficial por Wizards of the Coast. Nos hacen un resumen, está en inglés, pero lo importante es lo que aparece un poquito más abajo, de los contenidos de cada uno de los sobres que pueden salir. Los sobres de 20 cartas están predefinidos, tienen siempre las mismas cartas. Bien, pero te van a dar de elegir en Magic Arena, primero entre 3 sobres, eliges uno de esos 3 sobres, y después te muestran otros 3 sobres y eliges uno de esos 3 sobres. Entonces, si tú ves que necesitas Venerated Ruth Priest, Putredotisa Venerada en español, dices, ay, me sale el sobre virulent, pues voy a coger el sobre virulent. Lo que pasa es que algunos de estos sobres, como decía, tienen algo de aleatoriedad. Va a venir una de estas dos raras. En el sobre Contagion va a venir una de esas tres raras. En el sobre Synthetized va a venir una de estas dos raras, y así sucesivamente para cada uno de los sobres. Como digo, son sobres predefinidos, que tienen el mismo contenido, excepto la rara, que puede variar. Por ejemplo, en el sobre Tech, pues te puede venir esta de aquí que es rara, o esta de aquí que es mítica. En Sluggers te puede venir una de estas dos raras, o esta mítica, ¿no? Es decir, que al final no sabes exactamente 100% a ciencia cierta el contenido, pero más o menos te puedes guiar para conseguir las cartas que necesites para tus mazos, ¿no? Y eso está bastante bien. Mira, por ejemplo, el mazo... Bueno, el sobre, digo mazo, pero es sobre. El sobre de 20 cartas Vermin, siempre garantizada, la araña está gigante de Janowar. El sobre Recruits, lo mismo. Es que hay docenas, cientos, no sé cuántos hay. Creo que hay más de 100 sobres distintos posibles, y aquí está el resumen. Entonces, echar un ojillo, creo que os va a venir bastante bien. Estas ya son de alquimia, ¿vale? Entonces yo intentaría evitarlas, al menos ya las... ¿Todas estas son de alquimia? Sí. No todas, no todas. Porque, por ejemplo, hombre, el sobre Cabaretti, que te traiga cartas de Cabaretti, verde, blanca, rojas, de calles de Nueva Capena, pues es bastante razonable, ¿no? Rebechis, maestros, bueno. Como veis, hay muchísimos, muchísimos sobres que vienen, ya digo, preconstruidos, y aquí tienes un resumen enorme de las cartas que puede contener cada uno de ellos, y que os pueden venir bien para completar vuestras colecciones, ¿no? Bueno, como veis, hay muchísimas. Entonces, vamos a gastarnos. ¿He estado en medio todo el rato de la pantalla? ¿He estado muy en medio? Nah, no he estado demasiado en medio. Podría haber estado más en medio. Me había olvidado de que me había descolocado. Vale, ya vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi planeta, y vamos a hacer una prueba. Venga, vamos a gastar una de esas fichitas, y yo tengo prácticamente el 4 por de todas las cartas de todas las colecciones, entonces me da un poco igual. Voy a elegir el que más me apetezca. Pendencieros. Mira, nos pone una de las cartas que aparece. Una, nada más. Creo que solamente una. Espeluznantes y corruptos. Corruptos me suena muy bien. Blanco, negro... Por cierto, si el primer sobre eliges temática blanca-negra, en el segundo sobre te van a salir sobres blancos-negros, creo. Ahora lo vamos a ver. Si eliges pendencieros que es rojo-verde, te salen luego en el segundo sobre rojos-verdes. Desvanecerse en la eternidad por 3 instantáneo te cuesta 3 más lanzar este hechizo. Si haces objetivo a una criatura, es instantáneo y exila un permanente que no sea tierra. O sea, casi no exila nada, realmente, si no pagas 6. Bueno, va. No me gusta mucho, pero es una común. ¿Qué más le vamos a pedir? Venga, va. Elegimos ese sobre. Y el segundo sobre, efectivamente, como veis, son sobres blancos-negros. Tenemos el sobre embestida, con esta carta que está bastante bien. El sobre excavación, con esta carta que es un poquito complicada, pero me gusta. Y el sobre equilibrados, que, bueno, si está equilibrado lo corrupto y equilibrado parece un poco contradictorio. Me gusta la contradicción. Es posible que elijamos esta. ¿Cuál es esta? Naomi, el pilar del orden. No me acuerdo. Todas las comunes e infrecuentes de todas las colecciones, ya no me acuerdo. Cuando entra en juego o ataca, si controlas un artefacto y un encantamiento, lo cual es complicadillo, pero bueno, creas un token 2-2 con vigilancia adicional. No conocemos las cartas de los sobres, ¿vale? Entonces esta Naomi, que aparece como carta destacada del sobre, parece un poco complicada llegar a utilizar, llegar a explotar. Entonces yo creo que embestida me voy a conformar con Iracundo Piresiano. Por otra vez es un 2-2 que te da otra carta. Creo que me voy a conformar con esta. Y no voy a apostar tan fuerte por una carta como Naomi, que requiere algo muy específico, ¿no? De artefactos y encantamientos. No sé qué raras vienen, porque, a ver, lo podríamos haber mirado. Otra cosa. Quizás os merece la pena poner el juego en inglés. Para ver el nombre del sobre en inglés, Corrupted Onslaught, por si acaso tenéis dudas. Porque la página web que os he dicho... Vamos a ver. Corrupted. Usa el buscador. Vale, aquí se puede buscar. Ahí está, Corrupted. O viene el Scraps Hive o Ria Ivor, ¿vale? Son las dos raras que pueden aparecer. Está bien, está bien esto de poder mirar lo que tenga un buscador. Y luego el sobre Onslaught, que es el que he elegido. A ver qué trae. Yo creo que tengo el 4x de todas estas raras seguramente, así que me da un poco igual. Parece que el buscador de Google no encuentra este texto, qué raro. Bueno, pues lo ponemos aquí, que para eso está. ¿Qué he hecho? Onslaught. Ahora sí, dímelo, por favor. Ahí está. Y Onslaught trae The Raven Man o una Liliana. Creo que tengo 4 Lilianas. Seguramente tenga 4 Raven... Uy, pues mira, esto me hace cambiar de ideas. Un gusto lo que es para lo que quería hacer este vídeo, para que lo veáis. ¿Y el sobre Balanced? Dime qué es lo que trae el sobre Balanced. Balance. A ver qué es lo que nos trae el sobre Balanced. Sí, peor. Una rara de Kamigawa, de la cual sí que tengo 4 copias. No me convence nada. Así que voy a elegir el sobre Onslaught que os decía con Corrupted. Vamos adelante. Confirmamos y a ver qué rara nos sale al final en los sobres. Vamos a ver el mazo antes de nada. Aparece blanco, negro y rojo. ¿Por qué aparece el rojo? ¿Por qué no se han metido tiras rojas? Vale, nos han puesto The Raven Man, de rara. Qué pena que no se puedan filtrar por rareza las cartas porque la ponte a buscar. Ah, y otra rara es esta, Ria Ibor. Bueno, vamos a ello, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal. ¿Qué tiene el mazo? Tiene criaturas pequeñas de coste 1, buenas. Una de tóxico y otra que no. Tenemos por aquí algunos truquitos. Por cierto, perdonadme, que he dejado el juego en inglés. Lo he puesto en inglés únicamente para ver el nombre del sobre, para que se corresponda con la página web que os he comentado, que os he dejado por ahí debajo del vídeo en la descripción. Sí, bueno, pues tenemos unas criaturas con tóxico y otras que no tienen tóxico, así que al final tenemos un desastre de mazo. Y el color rojo, vale. Nos han metido un par de tierras rojas random aquí totalmente porque esto tiene estímulo rojo. O sea, el mazo es blanco-negro, ¿de acuerdo? Pero tenemos una carta con estímulo rojo, me imagino, que es la única carta que tiene algo rojo, ¿no? Está por 3. El jugador objetivo descarta 2 cartas. Y además, si lo estimulas, hace 3 daños a ese jugador. Está bastante bien esta carta, yo creo, para un formato como este. Este formato no tiene nombre, bueno, sí, Jumpin se llama, pero no es ni construido en el cual tú eliges las cartas que lleva tu mazo, ni es limitado en el cual tú juegas con las cartas que te salen aleatoriamente de los sobres, ¿no? Esas son las diferencias entre construido y limitado. Este es un formato mixto, a medias entre los dos. Es medio construido, medio limitado. Medio construido porque los mazos, los sobres, están predefinidos. Medio limitado porque no sabes qué sobres te van a salir y además tampoco sabes qué rara te va a salir. Entonces, un poco esa parte aleatoria, ¿no? Bueno, las tierras flojitas entran en juego giradas. Tenemos por aquí una puerta de la Ciudadela, que es la que encuentra una carta. Esta es de las cartas de alquimia, que no existen en Magic físico, ni existirán nunca, ni pueden existir, porque están diseñadas para solamente entornos digitales. Realmente tengo más. Vamos a jugar que el final es lo de menos, la verdad. Sinceramente, de este vídeo lo de menos es la partida. O sea, vamos a jugar la partida, a conseguir la recompensa, a ver si será una rara o una mítica en la recompensa y a ver si ganamos. Hay algunas cartas que o bien no me acuerdo de su... O sea, me tendré que leer las cartas. Y odio leer las cartas. O sea, es lo peor que tiene Magic, es que tengas que leer. Yo creo que ya he leído tanto en mi vida que ya no quiero leer más. O sea, he estado tantos años estudiando que no quiero saber más de leer. Venga, va. No es mala mano. Empezamos en el turno 3, pero en formato limitado es normal tener que empezar en el turno 3. Empezamos con tierra girada, no tenemos hermana rojo y nuestra primera jugada va a ser la rapaz desolladora, que es bastante buena. Y el rival 1-1 toque mortal, que cuando mueres, si no bloqueabas, robas una carta. Esa carta no la conozco, por ejemplo, en absoluto, porque es de alquimia. Y nos robamos de segundo turno el recluta sectario que entra en juego girado. Si no estaba bloqueando, robas carta. Guau, o sea, que al atacar no la quieres bloquear nunca, claro. Una carta que no vas a querer bloquear. Muy buena, está chula esta carta. Floja para construido, pero chula para limitado. Otra carta de alquimia, no me fastidies. Por 2 es un 2-1. Cuando entra en juego puedes moler 4 cartas. Recuperación natural. Cuando muera, regresa la carta de tierra objetivo y tu cemento de tu mano. Oh, muy buena también esta carta. Desde luego el rival empezó súper fuerte. Este, cuando entra en juego, otra criatura de objetivo de controlas, ganar más 1-1 y volar. Y volar. Venga, va. Pues vamos allá. Le vamos a dar volar. Y esto es un 2-2 vuela. Eh, ¿no? A otra criatura de objetivo con tóxico. Me ha venido demasiado arriba, me parece a mí. El mazo lleva criaturas con tóxico, pero poquitas. Bueno, eventualmente podemos recuperar el cementerio, el recluta sectario. Es muy buena carta, pero creo que es mejor el druida, porque lo hace automático. Le da una tierra, una carta gratis. Es un 2-1 en toda regla. Bueno, pues empezaremos a atacar con esta rapa desolladora. Y de coste 4, el fantasma andrajoso. Otro bicho que vuela, otro 2-2 vuela. O el arria Ivor, que no me la he leído. Grito de batalla. Ah, bueno, ya no me acordaba de esta carta. Es que no se juega. Al comienzo del combate, la próxima vez que recluta el objetivo para hacer daño al combate, previenes ese daño. Y si se previene daño de esa manera, creas tokens 1-1 con tóxico. O sea, podemos no hacer daño con la rapa desolladora y poner tokens 1-1 con tóxico. No está mal, no está mal. Podemos aprovecharla ya este turno. Uy, el rival no ataca. ¿Qué ha jugado? Encantamiento. No me sé ninguna de las cartas. Es que estas son de alquimia, no me las sé. Muele una carta al comienzo del combate. Y cuando lo haga, si hay 4 más cartas, le pone un contador más 1-1 y toque mortal. ¿Vale? Una criatura. Tiene 1-2... 2 criaturas en el cementerio y pide 4. Vale. Vamos a jugar tierra de turno. Tiene 2 manas enderezados. Es decir, es muy probable que tenga una anticriatura si el rival. Así que no voy aquí a arriesgarme de primera. Simplemente voy a atacar de 2. ¿Vale? No voy a arriesgarme con Ria Ibor. Ria Ibor lo usaremos el siguiente turno. Y nos hemos robado aquí una carta muy buena de removal que no necesitamos todavía, ¿no? Tenemos 2 removals muy buenos, por cierto, que no lo había comentado. Vamos a jugar otra criatura voladora y vamos a seguir metiendo presión al rival con las voladoras. Y el siguiente turno ya con Ria Ibor en mesa con nuestras voladoras podríamos plantearnos el poner 4, ojo, ni más ni menos que 4 tokens 1-1 con tóxico e intentar ganar con tóxico. Vale. Al principio del combate muere una carta, se va a morir por mazo nuestro oponente. Y pegando 1-1 no nos va a ganar. Perdóname que no me sé las cartas estas de alquimia porque ya sabéis que alquimia es el formato prohibido. Uf, ha puesto toda la invasión. 4-4, vuela por 6. Mientras uno tenga 3 o más contados de veneno que lo va a tener. La ha puesto toda la invasión tiene la habilidad de dañar 2 veces. Vale, esa carta gana sola. Venga, vamos a probar suerte con esto. Esto, por cierto, pagando 2 además gana más 1-1. Es buena para el limitado. Está bien. Venga, ataquemos. Ahí dije solamente una criatura. Que va a ser esta. Vale, o sea, no es masivo todas tus criaturas. Es al atacar, cuando atacas. Es con el número... A ver, que la lea bien otra vez, que la he leído mal, ¿no? No, no, está bien, está bien. Es justo lo que había dicho antes, ¿de acuerdo? O sea, son dos daños. Vale. Aquí creo que he cometido un error. Es que es un error entre comillas. Porque no voy a poner contadores de veneno. Si hubiese puesto Ria Ibor sobre fantasma andrajoso, sí habríamos puesto contadores de veneno. Seguramente porque nos habría matado el fantasma andrajoso y le habríamos puesto un contador más de veneno con el tóxico de esta. Diréis, ah, eso lo has hecho mal. Pero no, si lo pensáis, esta carta es más peligrosa. Porque al final de la partida, si me sobra mana, la voy a convertir en un 4-4 o 5-5 que vuelve y va a ganar ella sola la partida, ¿no? ¿Qué es esto y por qué ha puesto otra carta asquerosa a la alquimia? Por 6 es un 3-3. Pero cuando entras en juego seleccionas una carta del libro de hechizos y luego pones esas cartas en el campo de batalla. Los brujos encontras... ¿Por qué ha puesto tres copias? Dos veces. Y luego pones esas cartas en el campo de batalla. Vale, es que las cartas del libro de hechizos son estas. Saga del Tormento Infinito. Al comienzo de tu mantenimiento, cada oponente pierde tres vidas a menos que ese jugador sacrifique un permanente y que no se ha cierrado descarte una carta. ¿Qué me estás contando? Si ya no se ha ganado con eso, entonces. ¡Qué burrada! Hay que matar esto. Si tuviésemos una tierra más, podríamos hacer... Vale, yo creo... Yo creo que vamos a matar uno de los bichillos. Al menos uno de ellos, porque es que nos matan muy rápidamente. Ganamos tres viditas, ¿vale? Y ahora este es... Este va a robar carta y nos va a matar esto. No sé si quiero los tokens 1-1, ¿eh? Con tóxico. Ah, los pone obligatorio porque has elegido, ¿de acuerdo? Vale. Es como obligatorio. Pues nada, jugamos esto y nos quedamos bloqueando, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Al comienzo de tu mantenimiento, cada oponente descarta una carta. Es que es obligatorio el efecto. Creo que me voy a descartar el apóstol de invasión porque es que... Sí que es cierto que es un 8-8 vuela, pero esto... Con esto es con lo que nos traía una criatura antes y luego además es un 2-5 alcance si lo juega pagando el coste. Esta es muy buena porque mataría esta cosa. Pero esta es muy buena porque ganaría la partida. Venga, va. Vamos a descartarnos la carta de coste 6 que probablemente no podamos jugar. Y vamos a quedarnos el removal que mata esta cosa que nos está descartando las cartas de la mano y luego nos va a costar viras, ¿no? Vale, 2-5 alcance. Puede bloquear aquí. Y entonces da igual que hinchemos al fantasma andrajoso. Vale, estamos bastante mal, ¿vale? O sea, no sé yo si vamos a poder llegar a ganar esta partida. La criatura es de coste 5. No tenemos corrupto. Por tanto, no vamos a poder cargarnos este Ethercap. Uy, qué nombre más raro le han dejado. Es un 3-6 ahora. Toque mortal, por cierto. Hasta el final del turno nada más. Y nos robamos la carta blanca exactamente. O sea, la tierra que nos daba las 6 tierras. Hombre, esto va a estar bien con el mana que nos va a sobrar, claro. Más adelante. No podemos matar esto. Exilia el que te lo objetivo si tiene un valor de 3 o menos. Supongo que si le hago objetivo y como no tiene un valor de 3 o menos, no la exiliaría, ¿vale? Entonces el juego te deja y luego si tiene 3 o menos de valor, la exilia. Entonces no, creo que no. En vez de eso, exilia si tiene 3 o más contadores de veneno. Tiene solamente uno, así que no. Hay que matar esta cosa que es la que nos hace descartar y si no, nos va a costar 3 vidas cada vez que no descartemos. Bien, y ahora, atacar no es tontería para poder jugar también el recluta sectario. No quiero atacar con esto porque nos lo va a bloquear. No quiero atacar con esto. Bueno, nos puede hacer, nos bloquearía aquí seguramente. Y atacar con los tokens es una basurilla. Como digo, no vamos a atacar. Podríamos atacar simplemente con el Corro Rectante para que nos bloquee. Nos deje igualmente un token 1-1 con Corrupto y podamos rejugar el recluta sectario desde el cementerio. Pero es que realmente tampoco creo que ganemos nada por ese camino, ¿no? Entonces nos vamos a quedar como estamos y vamos a ver si con esta tierra pudiésemos ganar la partida. Encontrar una carta que no sea tierra de tu mazo activa esto solamente una vez. O sea, es un tutor que solamente se puede hacer una vez en toda la partida. Joder, vaya vídeo más loco. Perdóname que esté súper perdido todo el rato, pero es que entre que no conozco las cartas de alquimia y que el resto de cartas son todas cartas random de estas que no se juega ninguna de ellas en construido, las juegas en limitado y luego te olvidas de ellas. Exilia, veis otra igual, otra carta de alquimia. Exilia hasta 5 cartas de permanente objetivo de tu cementerio. Separadas en dos montones, uno de los montones y uno de los montones y ponen ese montón en la mano y el otro en tu cementerio. O sea, yo elijo uno de los montones y ese es el montón que va a su mano. Vale, es una factor ficción por dos, conjuro. Es muy buena esta carta en el mazo que está jugando el rival, es muy buena. Esto va a perder otra vez. No tiene criaturas, ¿vale? En el cementerio. Vale, entonces tenemos en el montón uno, druida que muere cartas. Esto, que da maná, que son buenísimos los dos. Y esto, destello, la criatura tiene más dos, más dos. Si tiene tóxico anti-maleficio, ¿tiene alguna criatura con tóxico? No, afortunadamente todavía. Y esto otro, por tres, eso es un dos, dos, la de antes, ¿no? Muy duro, ¿eh? Venga, vamos a darle el montón de la derecha. Ya sé que es el montón bueno, pero tiene dos cartas en lugar de tres. Y es que el otro montón tenía esta cosa, el sarebok este, el usurpador. Por tres, es que no sé lo que hacía. Pero he dicho, esto seguro que es peligroso. La criatura objetivo más X más 0, donde X es la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio. Especializar tres. O sea, cuando esta criatura se especializa, creo que era mejor no ponerle eso en la mano. Ya sé que esta cosa es fea, es molesta y nos está haciendo daño, pero bueno. Vale, al final tiene cuatro cartas... No, no, tiene cuatro criaturas en el cementerio, así que no pone contador más 1 más 1. Y nos da turno, vale, genial. Bien, vamos a ello. Continuemos, ¿qué tenemos por aquí? Cuidador de almas es perdonante por tres, es un 3-1. Cuando entra en juego, mueles tres cartas y pagando cinco... Regresa a la criatura de este cementerio, exiliándolo, vale. ¿Qué tenemos que hacer para ganar esta partida? Vamos a hacer matar el Ether Cap, que tiene alcance. Esto no cambiaría nada a la partida, así que no lo voy a hacer. Vamos a hacer Ether Cap, lo podemos hacer al final de su turno, porque aunque dice que solamente se va a activar una vez, lo puedes hacer a velocidad de conjuro. Así que vamos a dar turno, simplemente no voy a hacer nada. No vamos a atacar, ni vamos a hacer nada. Y al final de su turno, que tiene esta cosa. Esto se va a descartar, que se descarte. Ah, nos deja elegir. Vale, es que antes había dos criaturas que parecían iguales, pero no lo eran, ¿no? Una era la que quedó en juego. Era obligatorio descartar carta. Y esta es opcional descartar o tal, vale. Sumazo tiene Contaminador Tumefacto. Muy buena carta, ya lo sabéis. Pero la idea... Uy, dos criaturas con tóxico, ¿eh? Ahora, peligrosas. La idea al final es intentar ganar con el fantasma andrajoso. O sea, mi objetivo es matar este Ether Cap que nos está molestando. Él sigue poniendo Contadores en el Ether Cap, así que estupendo. Yo creo que no va a atacar, porque tenemos un buen bloqueador. Vale, nos da turno, efectivamente. No, no quiero dar mana con eso. Z para deshacer. Hecho misclick y buscamos un... Espérate que tengamos... Ah, encuentra ese aleatorio, no me lo puedo creer. Lo de encontrar resulta que es aleatorio. No podemos ganar en esta partida. Podemos darle... Tenemos 2, 4, 6 de mana. Podemos convertir en un 6-6 o podemos convertir en un 5-5. Podemos convertir en un 5-5 y luego tirar esto no nos llega. No vamos a poder ganar en esta partida. Hagamos lo que hagamos, nos pongamos como nos pongamos. Yo creo que es un buen momento... Para rendirnos, ¿eh? No vamos a poder ganar, nos ha superado, nos ha superado totalmente el rival. Hagamos a rendirnos y jugamos una segunda partida. Nah, nah, no podemos. Por Dios, es espantoso este formato. O sea, está muy bien para aprender a jugar. El problema es que como está en Magic Arena, nos han encasquetado aquí, nos han metido las cartas de alquimia que no las conoce nadie porque nadie juega alquimia, a nadie le interesan y encima tienen siempre unos textos larguísimos y superpesados, ¿no? Por cierto, te puedes rendir, ¿vale? Como habéis visto, hay un botón que pone rendirse. Te rindes y juegas otro Jump Star cuando te canses del mazo. Nos ha salido un mazo... El mazo creo que no era malo. Pero es que el mazo del rival era mucho mejor. O sea, no creo que fuese un mazo muy malo el nuestro. Venga, vamos a jugar una segunda partida. Es gratis, puedes jugar todas las partidas que quieras. Con la primera victoria te dan... Primera y única victoria te dan esa pequeña recompensa. Pero tú si quieres puedes seguir jugando. O sea, como digo, es ideal, ¿vale? Tenemos aquí el... Por 2, 1, 2... Vale, esta mano es bastante buena. Tenemos cartas haciendo curvita. Tenemos otra vez esta cosa. No es muy buena, pero sirve. Esto es... Ah, el de antes que va con rojo. La carta de coste 5 Evangelista de la vivisección. 4, 4 Vigilancia. Si está corrupto. Destruye la criatura Oplains Walker. ¡Wow! Esperemos estar corruptos. Esto empieza bien. Porque durante tu... Mientras... Durante tu turno... Esto es un 2, 2 daña primero. Así que va a pasar y tiene tóxico. A ver si conseguimos hacer algo de veneno. Y luego el Evangelista. Es un 2 por 1 buenísimo. Esta me la debería saber porque en limitado... Sí que se juega. Lo que pasa es que no juega prácticamente nada en limitado de la nueva colección. Bien. Ha decidido atacarnos sobre esto en lugar de poner contador sobre sí mismo para sacar mana. Lo cual es raro. Mira, ya tenemos el mana rojo, ¿eh? De todas maneras, yo creo que hay que hacer duelista de la fe profunda e intentar atacar. Y esto otro que ha jugado el Glóbulo de la Incubación. Entra con 3 contadores, pagando 4 remueve un contador y crea un 3-3. Bastante buena esta carta para el limitado. Como digo, no jugué... Yo creo que el rival se ha liado. Se ha liado mal el texto de esta carta. Ha pensado que directamente enderezaba tierras. Por eso atacó antes. Lo ha entendido mal. Vale. Pagando X y sacrificándolo crea una criatura XX. Solamente puede activar esto como conjuro. Y tiene de sentar 3. Es buena carta esta. Vale. Me gustaría jugar a tira roja girada para tenerla ya para el siguiente turno. Pero creo que es más importante... Seguir con la curva de mana y jugar este turno algo, ¿vale? Tenemos esto de descartar que lo gastaremos más adelante. A lo mejor ya es tarde. Le quedan 3 cartas en mano. Quizás este sería el momento. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que no creo que esto sea bueno ahora mismo. Ni después. Porque le da igual perder las cartas de su mano. Dado que sus cartas ya están en mesa. Vale. Nos hemos molido 3 cartas. Que han sido 3 pantanos. O sea que ya pocas más tierras vamos a robar. Vale. Siempre que el colibrí retumbante haga daño y combate a un jugador prolifera. Prolifera sobre esto. Prolifera sobre eso. Muy bueno, ¿eh? Lo de proliferar en su mazo va muy bien. Vale. Otra. Jugaremos tierra girada. Esto será el siguiente turno con 2 cartas en mano. Esperemos pillar algo. Y otra carta con estímulo rojo. Qué rabia, ¿no? Vale. Como esta carta con estímulo rojo al pagar el estímulo regresa a una criatura objetivo de coste 3 o menos de mi cementerio al campo de la prisa y la sacrifica al final del turno. Es de cualquier cementerio. Espérate. De tu cementerio. Vale. Ojalá bloquee. Vamos a atacar primero y luego decidimos si hacemos esto o esto. Ojalá bloquee al 3-1. Es posible que bloquee al 3-1. Nos viene genial. ¿Por qué? No, no bloquea. Vale. Yo creo que en este caso la mejor de las opciones es descartar las dos cartas que le quedan en mano. No le hacemos el daño. No pasa nada. Pero sí podemos pagar el kicker de la atrocidad valduviana más adelante. Porque alguna de mis criaturas va a morir. El problema es que seguramente nos ponga un 3-3 y un 3-3 va a ser complicado de pasar. Tiene solo dos contadores de veneno. O sea, esto aún no funciona. Necesita tres contadores de veneno. Ojo, y nos hemos robado a la experta de Sengir que no lo he comentado. Por 5-3-3 vuela. Siempre que una o más otras criaturas mueran, pones contador más uno más uno sobre ella. Una vez por turno. Cuanto antes toque mesa, mejor. Casi seguro que va a ser la que juguemos el siguiente turno. Vale. Confrontación épica, más uno más dos y luchan. Nos ha matado nuestra criatura tóxica. Y ataca con las dos criaturas. Vale. Cero cartas en mano. Prolifera. Sí. Bueno, pon contadores ahí. Ah, bueno, también ponen contadores aquí. Pero esto es solamente para dar mana, sus contadores de aceite. Y esta, como conjuro, la puede convertir en una criatura grande. O sea, es decir, él no necesita cartas en mano para poner criaturas grandes en mesa, como estamos viendo. No está mal. No está mal. No está nada mal, de hecho. Porque con esto ahora apagamos el kicker. Y vamos a poner esta. Y va a tener tres de tóxico. El rival. Entonces esto sí va a funcionar. Así que es genial. Reanimamos a esa criatura. Por cierto, esta más tiene amenaza. Dos, tres. Va a ser difícil de bloquear. Oye, esta partida puede que la ganemos. Ya tiene tóxico. Ya tiene, perdón, ¿cómo se llama? Corrupto el rival. Porque tiene tres venenos. Puede poner aquí, por ejemplo, un 5-5 con esto. O puede poner un 3-3 con esto. Yo optaría por un 5-5. O 6-6, incluso si quiere, con el cultivador de oxyiedra. Por cierto, en el lío de lo que hace esta tierra, una vez encuentra una carta que no sea tierra. Ah, vale, todas estas es encontrar. Encontrar, como es una palabra clave de alquimia, yo no la conocía. Para encontrar una carta, pon una carta al azar. Vale, es un al azar. Pensaba que encontrar era la buscas, la que tú quieras. Porque si encuentras algo... Bueno, sí. Puedes encontrarte algo y no saber lo que era, ¿no? Vale, le matamos el 6-6. Nos da igual. Tenemos esto, de hecho, ¿no? Si un oponente tiene tres o más contra el veneno, destruye la criatura. Plane es cualquier objetivo contra un oponente. Pues ya con esto ganamos la partida. Así que, bueno, no somos letales este turno, pero no seremos el siguiente. Además es un 4-4 vigilancia este señor. Y tenemos anticriaturas y voladora, para quitarle las tres últimas vidas que le quedan. Así que, victoria, qué bueno soy. Que ha sido mi peor gameplay de toda la historia del canal. No me conocía las cartas. O sea, las cartas de... Que son la mitad de las cartas de este formato. De... Bueno, fíjate, la mitad no. Pero hay muchas cartas de alquimia que no conozco. Ni vosotros tampoco, supongo. Salvo que seáis de los raritos que juegan alquimia. Que hay muy poquita gente jugándola. Y luego las que sí debería conocer. Porque son de colecciones normales. No me acuerdo de ellas. Porque son cartas que no se juegan en construido. Solamente se juegan en el formato limitado. Cuando sale la colección, juegas esos drafts que te echas y tal. Y luego ya esos cuatro meses estás olvidada de ellas. Porque, si os dais cuenta, estas cartas... Entre comillas podríamos decir que las sacan... Todas las colecciones. Vamos a quitarnos esto de en medio. Podríamos quitarnos este o este, da igual. Atacamos con todo. Y este tiene amenaza. Tiene que recibir un doble block. Y los otros pegan tres o cuatro. Así que... No es victoria automática, ¿no? No ganábamos todavía en este ataque. Pero bueno, ya le dejamos a uno. Tenemos una criatura con amenaza. Así que tiene que recibir un doble block. Tiene una carta en mano. Y luego puede desentrar la máscara. Y puede poner criatura con esto. O sea... Tranquilos que a lo mejor aún no hemos ganado. Pero las tres cartas de la mano que tenemos son voladoras. Así que... Vale, ya he perdido. Es que... Es que... Ah, vale, vale. La carta que tenía en mano por ahí era... Ah, una tierra. Se ha robado tierra. Ese era el problema. Ese era la cuestión. Ah, bueno, endereza y pone un 1-1. De acuerdo. Pero entonces tienes un bloqueador menos. Así que no te sirve. Hemos ganado una partida, chavales. Qué buenos somos. Mira, te bajo mi... Ay, me falta maná. Sabia, pues te bajo este que seguro que alguna criatura muere y crece. Hemos ganado. Vale, vamos a ver la recompensa. A ver si sale rara o mítica. Si le da bomba. Y como digo, ¿te regalan 5 fichas de estas? Pues úsalas, ¿no? Jumping... Está bien. Yo, de verdad, en serio, es el formato que más recomiendo absolutamente para nuevos jugadores. Y hay que aprovechar que nunca regalan nada. Entonces, bueno. Han cometido un error con esa carta que estaba... Perdón. Ah, vale. Pensaba que ya no me la daba. Vale, pues es infrecuente porque si fuese rara aparecería un borde dorado y no es el caso. Es infrecuente de la cual ya tendré 4 copias, supongo. Y nada más. Así que ya aquí te rindes. Le das al botón de rendirse porque ya no quieres... Bueno, podríamos seguir jugando, pero da igual. La recompensa ya la tenemos, ¿no? Así que ya está dicho. Así que bueno, nada más. Ahí está. Espero que os sirva un poco de utilidad. Os mole el contenido. Os ayude y yo os recomiendo sobre todo que utilicéis eso. La guía esa de las cartas que contienen los sobres y vayáis directamente a por esos sobres. Y es la mejor forma de invertir mil de oro. Porque si vais a gastar mil de oro, yo tengo 30 mil. Podría hacerme 30 de estos. Más las 4 fichitas que me quedan. Me puedo hacer 34. Me puedo tirar un mes jugando y completar la colección. Sin haber gastado dinero real y tener, por ejemplo, pues eso. Las cartas que estoy buscando ir a por esos sobres. Así que bueno, muy útil yo creo realmente el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!